Hola amiguitos, bueno, hoy yo lo que les voy a enseñar es a cómo poner una green screen ya que muchas personitas me lo han pedido muchísimo así que pues, nada, vamos a comenzar con el video y pues para esto lo único que vas a necesitar es este... Inhab Studio y un navegador de archivos yo en este caso voy a utilizar este que es de S-File Explorer es Inhab Studio y S-File Explorer que en la cajita de descripción te los voy a dejar y te voy a dejar mis redes sociales para que vayas y me sigas bueno, lo primero que vamos a utilizar va a ser Inhab Studio pero para esto lo único que tú vas a tener es que tienes que tener green screens como estas y bueno, pues nada, comencemos con el video bueno, agarramos Inhab Studio y lo damos en esta carpetita y le vamos a agarrar en la carpeta del año y después ahora vamos a agarrar la del mes ahora vamos a agarrar un video de muestra yo en este caso voy a agarrar este que pues acabo de grabar y lo mantenemos sostenido y lo llevamos aquí a la línea del tiempo le das en No aquí en esta parte de aquí y bueno, esperemos a que cargue porque pues esto nos llevará un poquito de aquí después otra vez le das a lo que es aquí en la carpetita que es donde vas a tener tu green screen y bueno ahora lo siguiente va a hacer es que tomemos alguno pues de los que ya tenemos y en este caso voy a agarrar este que es de un iPhone lo mantenemos presionado y lo llevamos a la línea del tiempo después lo vamos a tener que recortar ahora nos vamos a ver la tabla de la opción y le vamos a mantener presionado aquí es donde dicen transiciones y vamos a buscar la que es Chroma Key igual lo hacemos, lo mantenemos apretado y lo llevamos a la línea del tiempo ahora lo siguiente va a hacer es cortar después le vas a puchar en esto de aquí o picar más bien y así se te va a aparecer estas opciones ahora vas a darle en lo que es Option aquí y después esta cosita que tenemos aquí manejándola es para que lo tienes que picar aquí a la pantalla y a la verde porque si no así se te va a aparecer y bueno pues va a ser un caos entonces la vamos a llevar aquí donde es en la pantalla verde y le ponemos en lo que es Down estas cositas son para la saturación o cosas así y la opacidad más bien ahora lo vamos a dar en la última y cuarta opción y vamos a darle en esta parte de aquí que la podemos reproducir mientras se carga y así nos va a quedar sí, no importa que sea aunque sea un poquito chico pero sí tarda y listo bueno ahora lo que vamos a hacer cuando termine el video más bien y que ya acabe de reproducirse y toda la cosa nos vamos a ir a esta carpetizada acá y lo vamos a mantener apretado pero mientras esperemos a que cargue el video y así es como nos queda ahora le vamos a dar a lo que es aquí y le vamos a dar a lo que es SportyMovie y aquí se te aparece como para ponerle un nombre yo en este caso voy a ponerle Tuto y le voy a poner Don después otra vez vamos al problema y bueno se va a cargar y toda la cosa cargada son 8.24 y ya tengo muchísimos hoy y bueno como les decía mientras sea más corto más largo no importa si sea muy muy corto pero si va a tardar y bueno pues ya casi ya casi ya casi nos falta el 100% se nos va a parecer que se va a reproducir en el video y pues nos vamos a tener que salir como por ejemplo aquí ya se me puse negro es que quiero decir que si va a reproducir y no eso no queremos ahora lo siguiente va a ser que tenemos que agarrar es File Explorer o un navegador de archivos y le vamos a dar en estas tres rayitas de aquí arriba y ahora le vamos a poner en lo que es Casa después se nos van a aparecer estas carpetas y nosotros le vamos a dar en una que en este caso es Mobis y nos vamos a ir hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta poder encontrar nuestro video que bueno pues en este caso aquí está y con el nombre de Tuto ya que yo así le puse y ahora lo vamos a mantener presionado y lo vamos a dar en estos tres puntitos y se nos va a aparecer mover a o copiar a a mi lo más seguro es mover a y bueno ahora lo siguiente va a ser es que lo voy a mover a una carpeta ya que debes de tener muchísima confianza en que si se te guarda de ahí y en este caso la voy a agregar a Mobis y le voy a dar así hasta abajo hasta abajo y como ven aquí está nuestro video Tuto le ponemos ok y aquí nos indica que está en marcha y cuando se te aparece esta palomita de aquí es que ya se te guardó ahora lo que vamos a ir es a galería o a video y bueno después aquí ya tenemos Movis 2 pero lo que tenemos que hacer para que se nos guarde en galería tenemos que irnos a video y ahí en video se te tiene que aparecer obviamente el video que acabamos de hacer y bueno antes que nada se me iba a olvidar le tenemos que picar ahí y cuando se nos aparezca esto le tenemos que dar en abrir archivo después le vamos a dar en lo que es reproductor de video y así es como nos queda y bueno ahora lo siguiente va a ser en nuestra galería ahora sí y como ven ahorita es posible que se nos guarde y creo que sí a lo mejor y por ejemplo ya tengo aquí unos preparados que esta este video lo van a ver cuando lo suba a youtube porque es algo nuevo que les traigo y mientras les voy a mostrar este y así es como nos queda este es el que acabamos de hacer ahora lo siguiente que va a hacer es que ya lo tengas en tu galería y pues ya lo puedes subir a cualquiera que te guste no sé a youtube a facebook no sé bueno esa sería tu decisión bueno así que con el video espero que te haya gustado te haya encantado y no olvides suscribirte comentar y darle like nos vemos hasta la próxima bye bye ¡Gracias!